Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 y falleció el 25 de agosto de 1867. Fue un físico químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Fue conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos y de las leyes de la electrolisis, por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y la electroquímica. Con sus investigaciones se dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Realizó contribuciones importantes en el campo de la electricidad. En 1821 Faraday construyó dos aparatos para producir lo que él le llamó rotación electromagnética. En realidad, un motor eléctrico. Diez años más tarde, en 1831, comenzó con sus más famosos experimentos con los que descubrió la inducción electromagnética, experimentos que aún hoy en día son la base moderna de la tecnología electromagnética. Trabajando con la electricidad estática, demostró que la carga eléctrica se acumula en la superficie exterior del conductor eléctrico cargado, con independencia de lo que pudiera haber en su interior. Este efecto se emplea en el dispositivo denominado jaula de Faraday.